muy buenos días buenos días a todos mis suscriptores quiero darle gracias a dios por un día más de vida que nos ha regalado dios como pueden ver ustedes acá este señor pues está esperando lo que es la costel igual que mí lleva lo que es un petatillo verdad me imagino pues que viene de comprar lo que es un bonito petate cuánto le costó el petate 7 dólares mire ver qué caro está si va que antes valían tres dólares hoy le costó 7 pues déjeme decirle 15 dólares y qué caro a pues quizás a lo mejor era de un solo paño hoy está más cómodo mire ve si están caros verdad sí estoy lo esperando la micro porque hoy lo que es para una rica sopa de patas allá hasta huay tique está tardada la microbus no pasa y esta es hora que la sopa ya está la sopa ya está y la microbus pues se ha tardado bastante verdad estoy acá lo que es en el municipio de o sicala esas son las microbuses en las que yo viajo para el lado de mianguera morazán en esa microbus pues yo viajo como pueden ver esta microbus y también aquí va el bus como se pueden dar cuenta ustedes pues este es un petate de los que usábamos en los antepasados verdad el señor viene de comprar lo que es este bonito petate y pues le costó lo que es 7 dólares antes estaba más cómodo pero hoy están un poquito más caro tengo horas de estar esperando la microbus y no pasa ya viene ya viene o si vámonos allá viene la microbus ya como pueden ver pues ahí viene la microbuja en la que me voy a ir a tomarme lo que es una rica sopa de patas este es el desvío que va hacia el municipio de o sicala como pueden ver viene saliendo un bus del municipio de o sicala la microbus ya que la microbus ya que es lo que es el desvío que es lo que es el desvío que va a pasar y que se puede tomarme lo que es un desvío que va a pasar algo que las paredes y que va a pasar es que se van al duro Gracias por ver el video 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 De ese depillo para adentro a un kilómetro es donde vive Keiri la diva de Murazal Acá pues estamos lo que es en la ciudad Segundo Montes También en el mismo departamento de Murazal Gracias por ver el video Y estoy allá en San Salvador y a veces paso acá Me voy para allá siempre Esta es la ciudad Segundo Montes Acá pues fue donde retornaron los repatriados de Colomuncagua hacia el municipio de acá de Murazal En tiempo de la guerra ¿Verdad?